El Gran Salón del Centro Internacional de Negocios de Monterrey, mejor conocido como Cintermex, fue el punto de encuentro de la Semana Estatal de la Seguridad realizado por el Gobierno del Estado de Nuevo León a través de su Gabinete de Generación de Riqueza Sostenible, reuniendo estudiantes de nivel medio y superior, empresarios y trabajadores de la industria con el fin de vivir un ciclo de charlas y conferencias en torno a los temas de salud y seguridad en el ambiente laboral, siendo una de sus ponencias destacadas la que ocurrió a cargo del ingeniero Daniel Valdés López con la conferencia Norma 035, aplicada a los derechos del trabajador, la cual trató sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Bueno, estamos esta semana celebrando nuestra Semana de Salud y Seguridad en el Trabajo. Tuvimos nuestra inauguración con un magno evento donde hubo una afluencia de más de mil quinientas personas y hoy estamos en este segundo día también con un auditorio lleno de gente muy interesada en lo que es la seguridad y la salud. Se están dando conferencias todos los días de la semana, vamos a estar con una serie de conferencias de las tres a las seis de la tarde, invitamos a los ciudadanos, a las empresas a que nos acompañen. La Semana Estatal de la Seguridad es organizada por el subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo del Estado de Nuevo León, el licenciado Adrián González Caballero, en compañía del director de inspección del trabajo de la Secretaría del Trabajo y licenciado Blas Humberto Escamilla. Las siguientes conferencias que vamos a tener van a ser el día 25 de mayo, primeros auxilios por el señor ferroingeniero Fernando Escobedo Lara, de Protección Civil del Estado. Tenemos lo que son soluciones ergonómicas en la industria por parte del doctor Pedro Riu, que es asesor y coach de certificación en ergonomía. Tenemos contratistas y gestión de trabajo en alto riesgo también que es por parte del ingeniero Joel Pineda Rodríguez. En esta semana de actividad, el público asistente de este ciclo podrá aprender también en torno a los ambientes laborales de las empresas invitadas, sus normas de seguridad, bolsa de empleo y servicios ofrecidos. La invitación es abierta a la comunidad en general, contando con registro previo a través de las redes sociales de la Secretaría del Trabajo, actividades que se realizarán a lo largo de la semana de la mano de especialistas, ponentes y figuras del sector empresarial. También un concurso de 100 trabajadores dijeros, así que los esperamos todos los días de 3 a 6 de la tarde en la Semana de Seguridad y Salud en el trabajo del Estado de Nuevo León. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Noticias 28, Francisco Garza.